Buenas noches, bienvenidos a una editorial a través de Covisión Colombia. Ayer la Corte Suprema de Justicia aplazó la elección de la nueva Fiscal General de la Nación de la Terna que había embriado el Presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. La fiscal encargada será la doctora Marta Mancera, quien se desempeñaba como Vicefiscal de la Nación. Fiscal de Bolsillo es en este momento el título de la editorial con el abogado analista político Jorge Iván Reyes. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Buenas noches a todos los econautas que se conectan hasta ahora en las diferentes redes sociales de Covisión Colombia. Nuestra red social X en Instagram, en Facebook y en TikTok. Pues Carlos Andrés, este tema del fiscal trae a colación la discusión de siempre de la teoría de los pesos y contrapesos en una democracia. Para muchos analistas, Colombia ha perdido ese peso y contrapeso, esa crítica, ese análisis que se hace para que se garantice esa seguridad jurídica. Que se despante ese fantasma del abuso de poder, que haya controles, organismos, que todos los sistemas funcionen. Porque cuando todos están alineados, tenemos problemas. Muchos analistas dicen que los problemas iniciaron con las reelecciones del presidente Álvaro Uribe y del presidente Juan Manuel Santos, porque los periodos se desconfiguraron y ahora resulta que los presidentes colocan a sus ternas en todo lado. Recordemos que venimos de terminar los periodos del fiscal, de la procuradora, del defensor del pueblo, del contralor, todos puestos por el presidente Iván Duque. Entonces es muy complicado cuando el presidente coloca su fiscal, su procuradora, su contralor, su defensor del pueblo, cuando coloca de procuradora a una exministra, cuando coloca de fiscal a su compañero de estudio, cuando coloca al defensor del pueblo, también de la universidad, cuando todos van para el mismo lado. La crítica se hace es que estos pesos y contrapesos funcionan como están sucediendo hoy. Que tenemos un fiscal Barbosa, que para muchos querido, para otros no tanto, pero que le hace peso y contrapeso al presidente Petro. Pero lo que va a pasar es que ahora va a elegirse de una terna de mujeres una fiscal que ahora va a ser puesta por el presidente Gustavo Petro. Y empiezan a cambiarse el fiscal, el procurador, el defensor del pueblo, la contraloría y todas las sías, y un punto, todos van a ser elegidos por el mismo gobierno. Lo que entendemos es que esos pesos y contrapesos en algún punto no funcionan. Y no funcionan, ¿por qué? Porque esto es política, señoras y señores, y cuando el fiscal se vuelve de bolsillo, cuando la procuradora es amiga del gobierno, cuando todos son aliados, pues, nos vamos a hacer pasito. ¿Y pasito por qué? Porque tú me eliges, yo te elijo. No es cierto, yo voy a respaldar a tu candidato, ah, pero suave con estos temas. Y entonces vemos que las gestiones a veces de los procuradores, de los fiscales, son muy políticas. Hay una cantidad de escándalos, pero como son de X partido, no los investigamos. Como son de X expresidente, que es amigo nuestro, nos hacemos pasito. Entonces resulta que el peso y contrapeso resulta siendo un cato a la bandera, porque todos somos amigos, todos nos conocemos, todos nos vamos a encontrar en el mismo jacuzzi en la noche, tomando whisky y todos amigos y no pasa nada. Entonces está la gran dificultad y la crítica que siempre han hecho los constitucionalistas a que se dieran los contrapesos. Lo ideal sería que el presidente Gustavo Petro tuviera un fiscal de una corriente ideológica diferente y que tomara control. De igual forma, también hubiera sido agradable que el presidente Iván Duque tuviera un fiscal con una ideología, una crítica constructiva, pero que estuvieran vigilando, controlando, y eso es lo que vemos ahorita. Ahora, el 12 de febrero va a llegar una nueva fiscal. Bueno, no se dio la elección ayer, porque recuerden que estos son unos trámites, ya vamos a hablar de cómo se elige el fiscal, pero lo que les quería decir es que esos pesos y contrapesos van a volver a cambiar, porque viene una terna que va a colocar el señor presidente de la República. El artículo 249.251 constitucional nos habla precisamente de los procedimientos para elegir fiscal general de la nación. Recuerden que el fiscal general de la nación es escogido por el señor presidente, escoge una terna, es histórico lo que va a pasar, porque va a haber una terna de tres mujeres, o sea, vamos a tener fiscal general de la nación. Esos tres candidatos, esos tres candidatos, es el resultado de muchas audiencias públicas, resultados, filtros, se les exige muchos requisitos de ley, tienen que ser abogados, tienen que tener más de 15 años trabajando en la rama, en fin, tienen que tener las mejores cualidades, las mejores, la mejor hoja de vida. El presidente escoge tres, y esa terna, él la envía a la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que esta terna ya tuvo algunos cambios, la ciudadanía tiene la posibilidad de denunciar si alguien de la terna no cumple los requisitos, si alguien tiene alguna investigación, no pueden tener ninguna investigación disciplinaria, penal, fiscal, no tienen que tener ninguna tacha sobre su hoja de vida, y esos candidatos después de que el presidente les hace la invitación pública, pasan a una lista de habilitados, después sale una lista definitiva, se hacen las observaciones, el presidente los entrevista personalmente, y después, conforme a la terna, la envía a la Corte Suprema de Justicia, que es aquí donde vamos, y en esa Corte Suprema de Justicia, entonces, y ahí también se hace una audiencia pública, donde se escuchan las exposiciones o los planteamientos programáticos de cada una de las aspirantes, eso lo ordena un acuerdo del año 2002, el acuerdo 6 del 2002, después viene la liberación de los magistrados, después viene la votación, si en una primera votación ninguno de los candidatos obtiene el número de votos requerido para su elección, se efectúa seguidamente una segunda, y a los que se hayan obtenido la mayor votación, entonces, si en esta tampoco se resulta ningún electo, entonces se somete cada uno de ellos separadamente a una tercera votación en una sesión posterior, en este caso, si ustedes recuerdan ayer, la Corte Suprema de Justicia está diciendo que el 22 de febrero va a volver a citar, entonces, ahí necesita una mayoría de los asistentes, ¿y cuál es la mayoría? Necesita el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Corte, después de que se designe, entonces, se le comunicará al elegido, tienen ocho días para que acepte o rechace esta designación, y después, pues, viene y se convierte en el fiscal general de la nación, en la Fiscal General de la Nación, en ese caso. Es un tema en donde se trata de hacer un cuerpo ecologiado, donde hay vigilancia de la ciudadanía, donde hay opinión del presidente, donde la Corte Suprema escoge, pero realmente va a escoger una de las tres candidatas que es del presidente, Gustavo Petro. Entonces, para que no se escandalicen, esto no es un tema político. El fiscal necesita ser elegido por el presidente inicialmente, y después por la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema de Justicia, si escoge el uno, el dos o el tres, recuerden que a los tres los puso el actual presidente. Entonces, es un tema político, ¿por qué? Porque el fiscal actual es el doctor Barbosa, y el doctor Barbosa es un opositor acérrimo de Gustavo Petro, que ya empezó sus discursos políticos, seguramente, como posible aspirante a la presidencia, ha sido un opositor fuerte, y ha dicho en muchas declaraciones que quiere poner a su vicefiscal, que es la doctora Mancera, que esta semana le han sacado problemas, bueno, más indicios y cosas y comentarios, que cosas que conoce de Buenaventura, bueno, toda una serie de nube de dudas para decir que la vicefiscal no debe asumir, pero la ley establece que si no hay fiscal, el artículo 251 de la constitución dice que asume la vicefiscal, entonces, desde el 12 de febrero que entrega el doctor Barbosa hasta el día 22, si hay elección, entonces estaríamos hablando de que la doctora va a ser la fiscal encargada, ¿no es cierto? Esto no es nuevo, señores, en el gobierno de Álvaro Uribe, en el año 2009, 2010, cuando ocurrió la renuncia de la titular también, también se acompañó con un fiscal interino, inclusive en esa época, pues, el que tuiteaba era Álvaro Uribe diciendo que dilatar la elección de un fiscal era amenazar la institucionalidad del Estado y pues que eso era gravísimo, entonces, ¿qué está sucediendo? Para la gente que no se ha entendido, ayer las diferentes protestas y marchas estaban diciendo Corte Suprema de Justicia, nombren ya un fiscal, la Corte Suprema dice, nosotros no nos vamos a dejar presionar, estamos tomando una elección seria, adecuada, necesitamos las dos terceras partes en la mayoría y hasta ahí y hasta ahí tomado bien colombianos, porque el derecho a la protesta es válido, es legal, es pacífico, lo que está mal es que estén atacando la Corte Suprema a golpes, grafiteando, dañando, sacando los baldocines y rompiendo los vidrios de la corte o no permitiendo que los funcionarios salgan, no, 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 así tampoco son las cosas, tampoco es el fiscal diciendo a quién hay que nombrar como fiscal de encargo porque el fiscal ya se fue, ya cumplió con su misión, ya lo que tuvo que hacer lo hizo y lo que hizo lo hizo bien o mal, la historia lo dirá, pero ya el fiscal sale, ahora lo ideal es que llegue la nueva fiscal, es lo que espera todo el país, sin embargo han habido casos en donde han estado fiscales interinos encargados hasta de un año, entonces este tema detrás de esto pues se mueve el tema político porque hay unos temas de interés del presidente Gustavo Petro que ha dicho que la fiscalía ha estado haciendo un ataque sistemático contra su gobierno y seguramente con el cambio de fiscal va a tener otro ambiente por los investigadores y la fiscalía y esto no es un secreto, acá se investiga al que no está en el poder y al que está en el poder se hace con mucha paciencia y pacítico porque es el poder, ahora bien esperamos que en algún momento haya una modificación de todos estos temas para que los pesos y contrapesos vuelvan a ser útiles en Colombia, volvamos a tener un fiscal que esté buscando siempre la verdad, la justicia, la libertad y no, mirar si tiene cercanía con el presidente de turno, también un procurador o una procuradora que a través de su gestión tenga unos temas objetivos, imparciales en cuanto a su ideología, hemos tenido también procuradores que se inclinan por aquí y por allá si son amigos del presidente entonces sí, si no son amigos del presidente no y en fin todos los diferentes pesos y contrapesos que Colombia necesita para que tengamos una democracia sólida, que se fortalezca la diferencia en la oposición, que respetemos la voz de la gente que no está de acuerdo con el gobierno, que también la oposición tenga sus espacios válidos y creativos que tengan los mismos espacios y todo lo que ha generado ese estatuto de la oposición de tener los mismos espacios, de tener cargos como los que debía de haber en la oposición, ustedes recuerdan que Gustavo Petro fue el presidente, el ingeniero Rodolfo tenía que haber hecho la oposición, no lo quiso hacer, entonces toda esta serie de cosas que nuestra democracia ha diseñado es para que haya quien haga pero quien controle, quien ordene pero quien vigile, quien ejecute pero quien esté revisando, porque esto se trata la democracia, de las diferencias, del respeto por los demás, del respeto de la opinión contraria, de escucharnos, de hablarnos y todo esto lo podemos hacer en paz. Carlos Andrés, para esta semana, pesos y contrapesos, fiscales, procuradores, defensores, contralores de bolsillo, qué mal por la democracia, necesitamos organismos independientes, autónomos, que no estén siempre con el gobierno de turno. Perfecto, muchas gracias doctor Jorgía, manténgase ahí por favor, vamos a darle la oportunidad al cibernauta que dé su opinión, ha sido trascendental la noticia, ayer maestros de FECODE se agolparon en el Palacio de Justicia, presionaron a la Corte Suprema que finalmente pues aplazó la elección del fiscal general, el reemplazo de Francisco Barbosa, Jorge Mario Bedoya Villegas, está escribiendo, está Nancy Montenegro también, Ricardo Chacón, Wilson Cuadros, Carlos Alberto Barrera Ávila, en este momento también Cristiana Calderón, en este momento escribe la Corte Suprema debe nombrar fiscal hasta que salga el presidente. Bueno, vamos a ver en este momento hay una línea telefónica, esperamos algunos segundos, quizá un minuto, hay una línea en pantalla, el 327-19-9476, culmina su periodo de cuatro años el fiscal general Francisco Barbosa, él culmina el próximo 12 de febrero, ¿no? ayer no hubo elección, no hubo los votos necesarios de la terna o para la terna enviada por el presidente Gustavo Petro y mientras tanto la vice fiscal general de la nación, la doctora Marta Mancera, pues que ha estado envuelta en una serie de escándalos, asume como fiscal encargada. 327-19-9476, ¿qué se dice doctor Jorge Iván sobre la actuación de FECODE de presionar, tuvo que intervenir la policía para sacar sanos y salvos a los magistrados? Carlos Andrés, o sea, vamos a partir de dos premisas, ya veo que en las redes sociales como siempre está polarizado el tema, pero hay algo que es legal, es concreto y es la la protesta, la protesta, usted puede protestar si le suben a la gasolina, usted también puede protestar diciendo que necesitan que nombren fiscal, eso es lo de menos, acá todos podemos protestar, no podemos reunir, lo que sí debemos hacerlo es pacíficamente, no podemos agredir a los demás, dañar los estamentos, la institución, eso no puede suceder, la fuerza pública tiene una obligación de velar por el orden público, lo tiene que hacer de manera inmediata lo que aquí es correcto es que se nombró una nueva fiscal, no es cierto, tampoco acá le podemos dar la razón al doctor Barbosa de decir a quien hay que dejar, ni podemos decirle tampoco la razón al presidente que de pronto presione y presione tanto que hay gente como la que pasa ayer Carlos Andrés que uno a veces les pregunta en la calle ni por qué, no saben ni por qué están protestando, pero allá rompiendo virios, tirando piedras, tratándose de meter a la corte suprema de justicia, ya están los honorables magistrados de la corte, están tomando unas decisiones, no sé, eso es como cuando van a nombrar el papa, hasta que salga humo blanco de las votaciones, hay que tener paciencia, tranquilidad, si la torna cumple los requisitos y la votación se vuelve a dar, pues me imagino que en algún momento va a haber una elegida, lo digo, porque son tres mujeres en este momento las que están postuladas, entonces yo creo que hay que darle respeto a la democracia, la democracia también es protestar, la democracia es elevar la voz de la oposición también cuando la oposición hace protestas contra el gobierno, igual hay que respetarlas y la fuerza pública no tiene que ser flexa, sino que tiene que actuar cuando ya el tema se está pasando a la violencia, cuando mi derecho va más allá y estoy violando el derecho de los demás, entonces tiene que haber una reacción de la fuerza pública de los organismos, han sido muy criticadas algunas tendencias o algunos discursos incendiarios, que es que va a ser el acabose, que esto es el apocalipsis, que esto va a generar violencia, este discurso hay que moderarlo Carlos Andrés porque hay gente que se las cree y hay gente que va actuando y entonces uno ve gente que quiere violentamente imponer su razón y entonces ¿a qué jugamos? Estamos en una democracia en donde es pero la confrontación de las ideas y que se hace pacíficamente Carlos Andrés Perfecto, bueno, no tenemos en este momento llamadas al aire la editorial titulada Fiscale del Bolsillo estamos o estaremos pendientes de la opinión de los cibernautas muchísimas gracias espere otra editorial la próxima semana una feliz noche para todos permiso muchas gracias 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 Gracias.